Pues ahora sí, el Tuca ya se va de Tigres al bigotón, ya se le informó y aunque quede campeón, esta es la última temporada de Ferretti con el cuadro universitario. Obvio, ya suenan con todos los reemplazos. ¿Quién está en la pole position? Ahora les decimos. Las formas del Tuca y los mensajes que mandaba en la prensa por renovar terminaron por romper la relación con la directiva. Ay, mi Tuca. Y ahora suena con todo Miguel Herrera, que en un principio decían que no llegaría Tigres. En el club ya le pusieron sus condiciones al piojo. ¿Y también tienen un plan B? Por si Herrera dice que no. Nacho Ambriz, que no ha renovado con la fiera y se ha hablado de su salida. Todo esto a un día del clásico regio que tiene a los Tigres surgidos de puntos para clasificar. Pero ojo gambeteros, antes de continuar con Mexicanotas, queremos recordarte que estamos haciendo un giveaway de un Xbox Series S en nuestro Instagram. Así que vayan y participen, pueden concursar con tres sencillos pasos. Lo único que tienen que hacer es darle like a la publicación de Instagram, seguir a la cuenta de Caliente-Sports, comentar cuál es su clásico favorito y listo. Con eso ya estarán participando. Les dejamos el enlace en la descripción. Con todo el tema del Tuca, se dijo que varios jugadores, incluidos André Pierre Guignac, dejarían la entidad felina por lealtad a Ricardo Ferretti. Obvio, eso cayó muy mal en los aficionados. En un post que aseguraba que Guignac ya estaba con un pie fuera de Tigres y con uno dentro de la América, un seguidor del cuadro universitario le recriminó y le dijo, básicamente, malagradecido. Guignac solo contestó con emoji riéndose y con un tache dando a entender que la información es falsa y se queda en Tigres. Tranquilos, mis amigos felinos, no se me enciendan. Sin duda este tema estará muy caliente en los próximos días. ¿Quién llega a Tigres? Será todo lo que escucharemos de aquí a que se presente al nuevo técnico. ¿Quién les late para los Tigres? Los leemos acá abajo. Héctor Moreno podría regresar al continente americano y pondría fin a su exótica aventura a Catari. Según Mediotiempo, el entorno del futbolista y hasta el cuerpo técnico de la selección quieren que cambie de aires, así que verían la MLS como una excelente opción. Aún no hay equipos posibles, pero Estados Unidos puede ser el siguiente destino para Moreno. La jugadora del Necaxa, Alexandra Martínez, subastará una playera de Bruno Valdés para poder pagar su operación de rodilla, cosa que el Necaxa no hará. Por eso la jugadora tomó las redes sociales para vender boletos para una rifa en donde el premio es la playera del defensor. ¡Qué gachos en aguas calientes y detallazo de Valdés! El Atlas quiere a Renato, pero solo hay una manera para que se quede el mediocampista, que el AME pague por su sueldo. ¿Cómo? ¡Ahí les va! Según David Medrano, el préstamo de Ibarra está por terminar y tendría que regresar al nido, pero su sueldo es alto y la única manera de que se pueda quedar con los zorros es si el AME se mocha y pone la mitad de su sueldo. Se sabe que no entra en planes de Solari ni de Azcárraga, así que en una de esas las aislas dicen que sí y Renato se queda en los zorros donde es feliz. Guillermo Almada está haciendo un muy buen trabajo con Santos y este ha llamado la atención de varios equipos, pero Santos no piensa dejarlo salir. El presidente de la institución, Dante Lizalde, dijo que su trabajo es muy bueno y es por eso que su contrato es por tiempo indefinido, aclarando los rumores sobre su futuro. El Kaiser regresa al Barça. Rafael Márquez será parte del proyecto de Joan Laporta en esta nueva revolución culé como entrenador de juveniles. Son detalles los que faltan, dijo Rafita. Esto en entrevista para tu DN. Regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora, en julio o agosto seré parte del FC Barcelona. El eterno capitán dijo que esto seguramente le ayudará en su proceso de formación y su buena relación con Laporta seguro lo llevará por más procesos en los culés. ¿Se imaginan a Rafa como técnico del Barça? ¡Te vale soñar mis gambeteros! Regresemos a nuestra amada Liga MX, donde Orbelín Pineda es el deseo de varios equipos, pero la Noria lo tiene en claro. Europa es donde tiene que estar. Álvaro Dávila en entrevista dijo que ayudarán en todo lo que puedan al jugador para salir a cumplir sus sueños europeos. Obviamente esto le cierra las puertas a los tigres que andan suspirando por el maguito. Obviamente Orbelín sigue en el Cruz Azul, donde el objetivo es el tan ansiado título de Liga. ¿Se irá campeón? A las Águilas de la América ya les gustó ir de shopping a Madrid y tienen en la mira a otro jugador del cuadro merengue. Hazard no juega, ¿será? No, no es Hazard mis amigos Águilas. En Copa ya les gustó la fórmula Fidalgo y su objetivo es Francisco Feulacer, que actualmente juega en el Fuenlambrada, pero es propiedad del Real Madrid y viejo conocido de Solari. Su valor es de 600 mil euros y su calidad comprobada. Es delantero y servirá para acompañar a Fidalgo. La idea obviamente es darle salida a algún delantero que no es tomado en cuenta por el indiosito, como ven a las Águilas Merengues. Y seguimos con el Ame al que me despreciaron Gacho. Las Águilas juegan en Conca Champions contra el Portland de la MLS y habrá afición, cosa que los fanáticos azul cremas en Estados Unidos esperaban con ansias, pero el equipo de la MLS me los ninguneó. ¡Qué poca! La directiva había prometido cierta cantidad de boletos a la afición americanista, pero dijeron que siempre no y negaron la venta de boletos. Obviamente la afición americanista de Oregón tomó las redes sociales para quejarse y pedir ayuda al club porque los gringos no respetaron el acuerdo. ¡No se vale! ¡Pobres Águilas! En el rebaño parece ser que recuperan a un muy importante elemento para el clásico tapatío, pero otro aún es duda. Como lo dijo José María Garrido en Twitter, el que era duda para el duelo contra el Atlas, Jesús Molina, está en condiciones para jugar. El periodista hasta publicó un video de Molina entrenando al parejo con sus compañeros. Las chivas recuperan a su capitán. El que aún no está al 100% y puede ser que no esté apto es el chicote Calderón que tuvo un accidente casero en un brazo. Aunque no es grave, puede ser que no lo tomen en cuenta. La práctica de chivas tuvo presencia de aficionados que se desvivieron por su equipo que revivió y se puede meter al repechaje. Ya en valentonado, Antuna prometió gol al Atlas y de paso la victoria. Ahí les hablan amigos rojinegros. Una aficionada le preguntó al brujo que cuántos goles iba a meter y el delantero dijo mínimo uno. ¡Ájale! Calentando el clásico y hasta se aventuraron a dar pronóstico. Los clásicos son partidos súper especiales. Chivas lo sabe y mañana van a salir de gala con una playera que es bellísima. Con motivo de su aniversario 115 e inspirados en los años 70 y 80, Chivas presentó la jersey con la que enfrentarán al Atlas. Simple, elegante y con mucha historia. Ya está a la venta por la módica cantidad de 2.600 pesos. Bien lo vale porque es una chulada. Realmente si algo le tenemos que aplaudir a Chivas es cuando saca playeras conmemorativas como esta. Muy chula, mis Chivas. Y yo creo que con esa playera siguen dominando al Atlas. Y van a decir está mejor los rojinegros. Sí, a lo mejor es así. Pero yo creo que Alexis Vega va a anotarle varias veces a su cliente favorito y le va a dar el triunfo a los rojiblancos. Y para el clásico regio, y está complicado, yo creo que Tigre se lo vuelve a llevar. Ya está a la recta final del campeonato y están urgidos de puntos. Así que se van a llevar los 3 puntitos de este clásico regio. Y a mí se me hace que para el clásico de Guadalajara se lo van a llevar las Chivas 2 a 1. Y para Tigres Monterrey voy a apostar por mis Tigrecitos un 3 a 2. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? Gambeteros, en mi opinión, a pesar de que las Chivas no han estado en su mejor momento, yo me decantaré por su victoria ante el Atlas. Ya que un clásico va más allá del nivel futbolístico. Se juega el orgullo y se juegan con pasión. Los dos equipos tienen posibilidad de ganar, pero en mi opinión las Chivas siempre dan la revancha cuando menos te lo esperas. En el clásico regio yo me voy por el equipo de Tigres, porque en mi opinión es un equipo con más experiencia. Tiene mucha madera, pero como lo comenté, es un clásico. Todo puede pasar y quizás los rayados de Monterrey terminen sorprendiéndonos. Gambeteros, se nos ha acabado las mexicanotas. Esta es la información de hoy. Déjenos en los comentarios quién creen que vaya a ganar el clásico Tapatío y el clásico regio. Esto fue todo. Los quiero. ¡Adiós!